¡Vamos! ¡Ese es bueno! ¡No está cansado a todos los niños! ¡Ole posenado, güey! ¡Ole posenado! ¡Me metes fuera a pez y no vas a ir a más todos los hogares! ¡Mata la mesa, no! ¡Ven a la mesa, güey! ¡Ten! ¡Chino! ¡Dos! 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 No voy a morrer, no voy a morrer. ¡Mate! ¡Mate!